Las hermanas Mirabal Reyes, María Argentina Minerva, Aida Patria Mercedes y María Antonia Teresa se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1960 fueron dadas de baja las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa cuando regresaban de Puerto Plata en un allí acompañada del chofer Rufino de la Cruz Disla. Durante la tiranía del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina Las hermanas Mirabal eran de la comunidad Ojo de Agua Salcedo. Pertenecían al movimiento clandestino 14 de junio. Antes habían sido apresadas durante el operativo de SIN en enero de 1960. Luego fueron liberadas. Las Mirabal habían ido a Puerto Plata a visitar a sus esposos que estaban presos. Minerva era esposa del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Líder del movimiento 14 de junio. María Teresa era esposa del ingeniero Leandro Guzmán. Y Patria era esposa del hacendado Pedro González. El cuadruple crimen contendió a todo el país. Pese a que el dictador Rafael Leónidas Trujillo pretendió hacerlo ver como un accidente automovilístico. Luego se supo que las hermanas Mirabal fueron muertas a palos por sus verdugos. Si viste el video hasta el final y te gustó el contenido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!